Borrachio y goemio y orzol Y me gusta el alcohol y la vida sin rumbo Porque no he de ser lo que soy Si yo vivo feliz pagando por el mundo A nadie le importa si yo Me río del amor o soy indiferente Borrachio y goemio Así seguiré Y quién sabe cuándo y cómo y dónde Así moriré Borrachio y goemio y orzol Y me gusta el alcohol y la vida sin rumbo Porque no he de ser lo que soy Si yo vivo feliz pagando por el mundo A nadie le importa si yo Me río del amor o soy indiferente Borrachio y goemio Así seguiré Y quién sabe cuándo y cómo y dónde Así moriré Borrachio y goemio Borrachio y goemio